En la cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre. 7 y 36, 6 y 36 en Canarias, tiempo de economía todavía con resaca por esa bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo que fuimos contando ayer y con la lucha contra la inflación en mente. Hoy la crónica del dinero la escribe The Economist con una carta a los millonarios que están apoyando, Javier, a Donald Trump. Bien, son nombres como el del presidente de Blackstone, Stephen Schwarzman, un fondo de inversión que, por cierto, tiene presencia en 71 empresas españolas en la bolsa y que él le ha dicho a Trump que va a apoyarle financieramente, le va a dar dinero. O, o carta también a los magnates de casinos, petroleras, al propio Elon Musk. The Economist les dice hoy, están ustedes intentando encontrar una excusa para dejar de lado los escrúpulos. El semanario, que es la Biblia del dinero, le reprocha a estos millonarios que estén dándole dinero a Trump para garantizarse influencia y favores políticos mañana, o para evitar su venganza, añade. La carta es muy significativa, muy significativa por quien la escribe y por quien la recibe. Pero el argumento central ni siquiera es ético, el argumento central es económico. Dice The Economist que Trump es la mayor amenaza para la economía ahora mismo y una doble amenaza para la inflación. Los aranceles y el déficit que va a resultar de que baje impuestos van a disparar la inflación, dice. Y expulsar a los inmigrantes en masa va a disparar los salarios dentro de Estados Unidos y a disparar la inflación, dice The Economist. Así que las propuestas de Trump son una receta para el desastre económico. Si Trump además nombra un gobernador de la FED maleable, termina diciendo el semanario, el problema puede ser todavía mayor. Así que hoy The Economist pide no financiar a Trump, ya no por simpatías políticas, sino por razonamiento económico. E insisto, es muy importante quien firma The Economist y quien recibe mil millonarios del planeta. Veremos si leen o no. Bueno, que leen The Economist es seguro, otra cosa es el caso que le hagan. Otra de las grandes citas económicas de hoy, Javier, está en Arabia Saudí. El reino va a sacar hoy a bolsa 11.200 millones en acciones de su petrolera, de Aramco. Sí, hoy el juego, todo el juego de la economía hoy parece ser esto. Oiga, lo que ustedes saben que hay que hacer frente a lo que da dinero y puede ser el atajo. Este es el otro caso. Es mucho, muchísimo dinero el que saca a bolsa la corona saudí. Que no va a perder el control sobre la petrolera, sobre Aramco, que controla todavía al 82%, pero va a sacar acciones para que compren los inversores internacionales. Es un movimiento que desafía la lógica de futuro, porque los fondos de inversión evitan ya cuestiones como contaminar con petroleras. Pero, pero es que al mismo tiempo Aramco gana tanto dinero que Arabia Saudí ofrece rentabilidades con esta acción del 7%. Para que la gente entienda, es el doble que una petrolera muy, muy rentable como Exxon, que apenas representa un 4% de rentabilidad. Así que, una vez más, Arabia Saudí vuelve a jugar con lo que sabe que es papel y principios y con lo que sabe que es papel que se toca, con billetes. 11.200 millones de dólares salen a bolsa. El duelo es este, rentabilidad contra principios. Entonces, tú, Sastre, ¿quién crees que va a ganar? Pues, por principio, es la rentabilidad. Esto es lo que tenemos hoy. Pues sí, tal como está la cosa organizada, ¿qué quieres que te conteste a la pregunta? Bueno, oye, la cita económica del día está todavía por decidir y van a ser los datos del paro en Estados Unidos los que movieran el mercado, pero una conexión de YouTube parece que la ha desbancado. Bueno, si se trata de la que ha convocado Rourin Kitty, que ha hecho que las acciones de GameStop subieran ayer un 47% solo con el anuncio de que va a hablar en YouTube. Ya les hemos contado aquí quién es Rourin Kitty, el gatito que ruge que se está convirtiendo en uno de nuestros personajes de las mañanas. Es el alias de un inversor llamado Keith Gill que ha decidido echar un pulso a los fondos que apuestan por la quiebra de compañías. Le gustó una cadena de videojuegos, GameStop, y ha hecho perder a esos fondos que ganan dinero cuando las compañías bajan y quiebran miles de millones de dólares. Él recomienda valores, consigue lo contrario, que esas acciones suban y que quienes han apostado a que se hunden pierdan esos fondos bajistas. Bueno, pues llevaba tres años fuera de YouTube. Ayer anunció que hoy a las seis de la tarde, hora española, va a hablar. Hay ahora mismo más de 10.000 personas en lista de espera ya para esa conversación con YouTube. Hay miles de comentarios esperándole, pero lo que hay sobre todo es GameStop se ha disparado un 47% en bolsa y en una semana ha doblado su valor. Ha subido el 100%. El pulso es apasionante porque aquí alguien va a perder millones y millones y millones. Rory & Kitty ha desvelado que tiene opciones para comprar acciones de GameStop que a día de hoy, invirtiendo lo poquito que empezó invirtiendo, valdrían 200 millones de dólares ya. Pero es que puede llegar a ganar mil millones de dólares. Y al otro lado, al otro lado pueden perderlos Morgan Stanley, E-Trade y los grandes gigantes de Wall Street que amenazan con echarlo de las plataformas que permiten comprar y vender acciones. Lo que se está jugando aquí de fondo es la batalla del capitalismo popular contra la gran inversión. Esto es la rebelión del dinero bobo, este que los fondos dicen nos quedamos tarde o temprano. Esta tarde hay desenlace, esta tarde, Sastre, es tarde de palomitas y de nuevo aquí estamos con la misma. ¿Quién crees que va a ganar? ¿La gente pobre que está invirtiendo o Morgan Stanley? ¿Qué preguntas más difíciles que planteas para ser viernes? Adiós, Rory, buen fin de semana. Un abrazo, hasta luego.